Como ya he dicho antes, soñar con la que está cayendo es gratis, es una de las pocas cosas que todavía sigue siendo gratis y con estos sueños vamos a abrir la sección que te cuentas de hoy porque vuelven al plato de esta casa de Navarra Televisión los miembros, los componentes, algunos de los componentes del grupo Soñar es Gratis que hoy vamos, con quienes hoy vamos a ver el primer capítulo de su tercera temporada y encima nos van a hacer un regalazo porque van a estrenar aquí hoy dentro de unos minutos el segundo capítulo de su tercera temporada. Para hablar de esta temporada que acaba de comenzar tenemos a Unai Díaz que esta tarde está con nosotros, a Ibai Ganuza que es el suertudo que protagoniza el primer capítulo de la tercera temporada. Bienvenido, Ibai. Aitor Lanas, bienvenido. Y a Sir González. Buenas tardes. Y gracias a los cuatro por haber venido, por estar hoy con nosotros. Vamos a ponernos un poquito en situación para quien no conozca a estos chicos, para quien tenga el pecado de no conocer a Soñar es Gratis, Unai, recuéntanos, cuéntanos otra vez quién es Soñar es Gratis, quién es este proyecto, qué hace. Pues ante todo somos un grupo y más que un grupo, un equipo, somos una familia que nos hemos juntado de distintas madres, pero teníamos un sueño en común, que era intentar expresar al mundo nuestros sueños y nuestra manera de entender el mundo. Entonces, qué mejor manera que cada uno con sus estudios y tal, reunirnos y comenzar desde algo muy sencillito. Una situación cotidiana que no tuviera diálogo y que te impactase, que dijeras algo muy breve. No nos gusta eso de 45 minutos que dices, madre mía, ¿y cómo había empezado todo esto? En dos minutos algo muy sencillito, que la gente disfrute y que se lo pase bien. Y de eso ya hace un año y medio, año y medio más o menos. Y desde ese año y medio, desde hace un año y medio hasta ahora, ¿cómo ha sido vuestra evolución? ¿Cuáles son las diferencias entre la primera, segunda y esta tercera temporada? ¿Cómo os habéis notado? Bueno, hemos ido poco a poco. Al principio hemos fallado unas cuantas veces y con los fallos se aprende. La segunda temporada ya nos organizamos un poco mejor y esta tercera hemos intentado dar más hincapié en los guiones y hacer unas mejores historias. Y bueno, poco a poco vamos tirando. ¿Cómo vais corrigiendo los errores? Porque, claro, no solamente los errores más técnicos que podáis tener, sino la evolución como grupo, también vosotros como amigos y como gente también. Como que, bueno, tenéis que pasar muchas horas todos juntos y seguir en la misma línea, ¿no? Sí, claro, eso sí. Pero, bueno, también hay que decir que también tenemos muchas cosas en común. Entonces ponernos en común es muy relativamente sencillo también. A la hora de hacer guiones, pues uno lanza una idea, otra idea, otra idea. 50.000 ideas se van a la basura. Pero, bueno, entonces como vemos mucho, mucho los guiones que hemos hecho, los fallos que hemos hecho en esos guiones, entonces decimos que no nos pase lo mismo esta temporada. Y entonces, pues, bueno, poco a poco también las producciones están siendo un poco más ambiciosas. Entonces, pues bueno, por eso que ahora estrenamos cada dos semanas, porque la producción requiere más cosas y entonces, pues, nada. Claro. Ibai Ganuza es el protagonista del primer capítulo. Un primer capítulo que, como habéis dicho, bueno, ya habéis empezado a meter audio, a meter más texto, así como antes pues eran totalmente mudos. Ahora sí que en este corto sí que vemos a Ibai hablando, contándonos su vida, contándonos sus sueños. A su madre también podemos escucharla. Bueno, ha sido un poco un cambio, ¿no? Y me imagino que habrá impactado a vuestros seguidores. Sí, ha sido, bueno, ha sido la excepción de la temporada y de la serie en general. Porque nosotros teníamos unos principios básicos que era hacer un cortometraje universales, sin diálogo y que lo llegara a entender cualquier persona. Entonces, en este último, o el primer capítulo, la tercera, hemos hecho la excepción con Ibai. Hemos hecho un corto documental donde sale una entrevista de él, una entrevista de su madre, entonces va narrando la historia en off. Que esperes unos minutitos porque lo vamos a ver. Pero antes vamos a seguir haciendo este pequeño repaso por la historia de Señales Gratis. Muchas han sido las personas que os han apoyado, que os están apoyando, y desde luego muchas más las que os van a apoyar, ¿no? Sin todas esas personas que colaboran, que os apoyan, que os animan, me imagino que lo tendríais un poquito más complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Eso hay que agradecer a las familias y a los amigos, sobre todo, a la gente cercana. Porque con ellos es con los que empezamos y al final, pues, como hemos ido cogiendo callo, y todavía seguimos tirando de ellos, así que no nos podemos quejar. Mucha gente de la familia de estos valientes jóvenes, pues, acceden, ¿no? Se prestan como voluntarios para ser actores y actrices durante un día. Y hay un caso que me gustaría sacar, Asier, como es el de tu abuela, que protagonizó uno de los cortos, buenísimo, por cierto, ¿no? Sí, sí. ¿Lo vemos? Encantado. Pues vamos a ver. El corto era de la primera temporada, que se llama Corrupción, que protagoniza la abuela de Asier. El corto era de la primera temporada, que se llama Corrupción, Corrupción, ¿no? Vamos, es inevitable ver este vídeo y que no se te ponga una sonrisa en la cara. Asier, ¿qué nos cuentas? Un poco en homenaje, ¿no? Lo emitimos hoy. Sí, era mi abuela, murió hace un año y, bueno, antes de morirse nos dejó este gran recuerdo y este gran homenaje, ¿no? Qué mejor que irse con un cortometraje así y con todo lo que dice, ¿no? Desde luego que siempre se podrá ver este vídeo, siempre estará presente y junto con vosotros, vaya, en definitiva. Bueno, a ver, Ibai, que te tengo ahí abandonado. Vamos a ver ahora el corto que protagonizas. Quiero que me cuentes, ¿qué sientes cuando te ves ahí como un actor de Hollywood? Pues a mí me gusta ser actor y también... ¿Te gustaría ser famoso? Sí, famoso, lo quiero. Llegó catando con el Cuchi y con las drogas y eso a mí me motiva. ¿Sabes qué? Hemos estado hablando antes con Cuchi y ha dicho que no pudo ir a Madrid porque se había fastidiado un hombro, pero si no habría ido con vosotros. Sí. Sí. Y tú, Ibai, cuando te subes a un escenario, ¿qué sientes? Que tienes que dar lo mejor de ti mismo, ¿verdad? Sí, todo. ¿Todo? Todo lo que llevo. También me dan energía para cantar con ellos. Ellos, ellos son mi familia, les creemos guión y sin ellos no puedo cantar con ellos. Claro. Ibai es miembro de Mochila 21. Sí. Es un grupo que está teniendo tantos éxitos y que estuvieron el sábado pasado en Madrid, en un concierto al que fue mucha gente, ¿no, Ibai? Sí, mucha. Sí, muy bien. Oye, ¿qué te parece si aparte de actor, de rockero, de famoso, te conviertes en presentador por un momentito y das paso a ese corto de los chicos de soñar es gratis que te tiene como protagonista, ¿te parece? No sé. ¿No sabes? Solo tienes que decir, pues ahora vais a ver el vídeo que yo protagonizo. Venga. Ahora vas a ver el vídeo que yo te conozco. Venga, muy bien. Pues entra al vídeo, ese vídeo que dice Dreams, Drums and Rock and Roll. ¿Qué es tu vídeo? Mis índoles son el cosí y los drogas. Pues me empapero yo solo, me cojo, por ejemplo, un patrón negro, zapatillas negras, y luego la camineta de mochila, los colgantes, y los guantes los cojo yo, para tocar, luego el rojo negro, la chupa, y luego de abajo, si hace frío, un gel sin negro. Sí, tengo un novio, sí, pero por eso no voy a contar, porque es mi vida personal. Yo tengo muchos sueños, por ejemplo, por tocar bien, y a disfrutar, y a dar todo. Yo cuando sue una cosa que va a pasar, yo sé lo que va a pasar en la vida general. Que va a ser famoso, es lo que me gusta. A mí me encantaría. A mí me ha gustado ser el roquero, que la gente me veía por eso, y a mí, a lo mejor, me conoce como el roquero. Y me perdió al cuchillo. Me llamaba el cuchillo chiqui. Pues empezó con mochila, y como el mochila empezó, entonces casi todos los chavales, menos los del saxo, tocan la caja, pues entonces, bueno, pues nos hizo él sí que le veíamos que le daba gusto a la caja, y que alguna vez, en alguna batería que había visto, pues cogía enseguida los palos, y le preguntamos si quería apuntarse a batería, dijo que sí, y entonces nada, lo apuntamos a batería, y lleva pues tres años va a hacer. Le regalamos para su cumpleaños una de estas que no se oyen, porque si no en casa imagínate, y ahí que está, pues en cuanto puede con la batería, y disfruta, disfruta mucho, un montón. Hay una cosa que a mí sí que me parece importante con estos chavales, y lo que están consiguiendo con mochila, y es que cuando es pequeño, tú ibas con él por la calle y veías que la gente se pegaba, y decía, mira, me hago frío, pues si no me he dado un chavalico, ay, qué pobre, qué tal. Y ahora me doy cuenta que cuando voy con él por Pamplona, y nos pasó hace poco, la gente va por Pamplona y se pega, pero no para decirme a qué pobre, sino decir, mira, es el de mochila, como encima subí con el gorro y se le conoce y tal, es el de mochila, es el de mochila. Entonces, eso para unos padres es la bomba, el ver que ahora lo reconocen. Incluso, nos pasó una de las otras anécdotas, que fuimos a una tienda a comprarle ropa, o no, pues la dependiente acabó sacándose fotos con él, pidiéndole autógrafos, y él, que quiere ser famoso, como dice, eso le hace crecerse un montón. Entonces, claro, para unos padres, el ver que ahora ya no es el pobrecito chaval con síndrome de Down, sino que, ojo, que es de mochila, que es de mochila, es guau, no os podéis imaginar lo que es eso. Entonces, él se va creciendo. Él está con el tema de yo soy famoso y, como dices, va con gente muy importante. Entonces, hay una contraseña que tenemos un padre y yo con él, que es, en cuanto vemos que se crece un poco, es decirle, pisa tierra, pisa tierra, que todo eso es muy bonito, pero tú estás donde estás y poco a poco. Y, sobre todo, le hemos enseñado que las cosas es luchando por ellas y poniendo ahí mucho esfuerzo y que se consiguen muchas cosas, pero claro, que hay que superarse y hay que hacer que no viene todo así, dado de ello que sé dónde. Entonces, ahí sí, hay que tener cuidado de que él no se dispare y hacerle pisa, pisa suelo. ¡Suscríbete! Sois mil motivos para daros las gracias. Sois mil motivos para daros las gracias. Yo siempre he pensado que cuando una pareja trae o piensa traer un hijo al mundo, la pregunta que te haces es, ¿y para qué quieres traer? ¿Por qué traes un hijo al mundo? Yo creo que tenía muy clara la respuesta y era, yo quiero que mi hijo, mis hijos sean felices. Y creo que ese sueño lo hemos cumplido, pero ¡buah!, con creces, con creces. Sois como abrir las puertas de una casa donde hay mucho más que 21 sentimientos. Sentir, sentir la fuerza en tu mirada. Mirar, mirar, hablar sin decir nada. Creer, creer en sueños que no acaban. Y en levantar el mundo con sólo una palabra. Sentir, sentir la fuerza en tu mirada. Mirar, mirar, hablar sin decir nada. Creer, creer en sueños que no acaban. Y en levantar el mundo con sólo una palabra. Son un cometa que no será puga. Nubes que llueven de felicidad. Son lunes rojos en un calendario. Flores de abril con raíces de libertad. Son el rail del metro de los sueños. Son una agenda llena de momentos. Una mochila repleta de acordes. Con muchas notas y pocos silencios. Sois mil motivos para daros las gracias. Sois mil canciones que no escribiremos. Sois la garganta que no se desgasta al gritar con fuerza todo el mundo entero. Sois la alegría que no tiene tasa. Sabiendo hacer en cada momento. Sois como abrir las puertas de una casa. Porque hay mucho más que decir un sentimiento. Sentir, sentir la fuerza en tu mirada. Mirar, mirar, hablar sin decir nada. Creer, creer en sueños que no acaban. Levantar el mundo con solo una palabra. Sentir, sentir la fuerza en tu mirada. Mirar, mirar, hablar sin decir nada. Creer en sueños que no acaban. De levantar el mundo con solo una palabra. Sentir, sentir la fuerza en tu mirada. Mirar, mirar, hablar sin decir nada. Bueno, con la fuerza que desprende este primer capítulo de la tercera temporada de Soñar es gratis. Volvemos al plató. Bueno, yo me encanta. Tengo que decir que me encanta. Y seguramente a todo aquel que lo ha visto desde sus casas también les ha encantado. Ibai, pero bueno, qué artista estás hecho, ¿eh? Sí. Sí. Y tu madre también. Sale guapísima, Esther. Hablando de su hijo. Sí. Sí. No tienes ni palabras, ¿eh? Mientras estábamos viendo el corto, a Ibai pues se le escapaba el gesto. Porque es todo un artista, claro, profesional. Y eso nunca se olvida. Pero... ¿Cuántos días, chicos, estuvisteis grabando este corto o cogiendo también material para montarlo? Estuvimos en sí de rodaje, fueron dos días. Nos robamos por un lado las entrevistas y por otro lado las imágenes. Y bueno, elegimos a Ibai porque tiene la misma fuerza, el mismo optimismo y las mismas ganas de soñar que nosotros y se identifica totalmente con nuestro proyecto. Por eso decidimos estrenar la temporada con un capítulo así, como el que habéis visto. El estreno fue en la peña Armonía Chantreana, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí, hubo antes un preestreno en el kayak. Ajá, también. Pero donde realmente coincidió que estrenamos el capítulo de manera oficial en la web y después también en colaboración con la gente de Mochila y demás. Lo hicimos en la peña Armonía Chantreana. Y aquello pues nos llenó, ¿no? El poder compartir un poco esos dos mundillos. Y la verdad es que en Facebook están colocadas las fotos y demás. Nos lo pasamos muy bien. Sí. Tuvimos un calor tremendo. Nos dejaron repetirlo como dos veces la producción. Sí. Y fue fantástico, fue fantástico. La verdad es que tenemos que agradecer eternamente a la peña Armonía Chantreana, a los padres de Ibai que se movieron para que tuviéramos ese hueco para ahí. Y fue tremendo, fue tremendo. ¿Cómo se os queda la... Bueno, qué cara se os queda cuando veis la cara que se les queda a quienes están viendo, pues todos esos vídeos, esos cortos que hacéis con tanta ilusión y con tanto mimo? Joder, pues la cara pues es... Pues nos llena de satisfacción, ¿no? Nos hace felices. Al final un trabajo que estás haciendo que lo haces para el público, para que guste al público. Y entonces, si les ves que les gusta, que te vienen agradeciéndote el trabajo que estás haciendo, que... ¡Ah, qué guay este capítulo! A que, sobre todo con el de Ibai, ha sido... Nos ha llenado mucho más porque era un... Es que es un capítulo especial que lo queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Y entonces, eso, elegimos una fecha ideal para... De un comienzo de temporada. Y... Pues es que, pues eso, ha sido agradecimientos y... Claro. Nos ha venido mucha gente diciéndonos y dándonos gracias por hacerlo y... Claro, claro. ¿Cuáles son las novedades de este año? Bueno, de esta nueva temporada. Pues hemos metido muchas novedades. Y aquí consideramos que el proyecto está en el punto maduro ya del proyecto y demás. Hemos metido varias novedades. Sobre todo se centran muchas de ellas tanto en la web como en las redes sociales. Por un lado, en la web hemos estrenado una nueva sección que es Soñadores por el Mundo. Ajá. ¿Vale? Estas famosas pegatinas que empapelan ya la mitad de Pamplona y la mitad de los baños de Pamplona. Y en Ávara Televisión también hay algunas, ¿eh? También hay algunas. Hoy una misteriosa carina nos ha retuiteado por Twitter. Sí. Pues eso, son Soñadores por el Mundo, entonces son todas las pegatinas que damos a conocidos, que nos pide incluso gente mediante las redes sociales, es otra avanzada que tenemos, ¿no? Si quieres nuestras pegatinas, nos dejas tu correo ordinario en un mensaje privado de la red social Twitter o Facebook y te la mandamos por correo. A partir de ahí la pegatina pues ha aparecido en Londres, ha aparecido en el Tag Mahal, ha aparecido en el Puente Betcheo de... El Caribe. El Caribe. Muy bien, oye. Sí, entonces, bueno, es una manera de decir, oye, no es antes una cosa nuestra, sino que si te gusta, compártelo y la web es un lugar de recibo. También habéis aparecido en varios medios de tirada nacional, ¿no? Sin haber hecho ningún tipo de campaña. Brevemente Unai, ¿dónde habéis salido? Pues hemos salido en Vaya Tele, creo que era, hemos salido también en Antena 3, hemos salido en... ¿en dónde era más? ¿Así es? La revista Cuoreta. Chicos, me dicen que ya estamos fuera de tiempo y vamos ya a ver ese último capítulo que habéis hecho, que se estrena en primicia, en exclusiva. Muchísimas gracias por habernos elegido como medio de difusión para verlo. Os despido brevemente, porque si no, no entra el vídeo. Hay Thorlanas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Lo mismo. Unai, un placer. Igualmente. E Ibai, encantado de haber estado, de haber pasado unos minutos contigo. Gracias. Vamos a ver, el segundo capítulo de los chicos de Soñar es gratis. Vuelve, me importas tú, mañana con lo mejor de la semana. Hasta entonces, que pasen buena tarde, que disfruten. Adiós. Si parados, chaisis. Teatro, atrasadí. De la noche, la noche, a el segundo capítulo her doświadcle. Teatro, alas a las estrenas y fueras atrMe. Animal de la noche. Tовали niños. Cuando los tiempos, pares des 25 soles y la cama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!